Hoy yo quiero tomar licor más licor con todos mis amigos Hoy yo quiero beber, brindarte placer por un nuevo cariño Si me gasto la plata, pues a nadie le pido Brindemos por la que se fue y si piensa volver, que no cuente conmigo Y hoy me voy a tomar licor más licor con todos mis amigos Que otro amor llegará, mi vida cambiará de eso estoy convencido Amigos brinden conmigo por un nuevo cariño No hay odio en mi corazón No supo valorar mi amor hasta que lo vio perdido Porque la que se fue, se fue y por siempre murió Ya no va más conmigo ¡Oliver Montana! ¡Puro corazón! Cantinero, licor Yo quiero más licor En la mesa, mi amigo Con un trago de ron Me alivió este dolor que me trae malherido Si me gasto la plata, pues a nadie le pido Brindemos por la que se fue Y si piensa volver Que no cuente conmigo Y hoy me voy a tomar licor más licor con todos mis amigos Que otro amor llegará, mi vida cambiará De eso estoy convencido Amigos brinden conmigo Por un nuevo cariño No hay odio en mi corazón No supo valorar mi amor Hasta que lo vio perdido Porque la que se fue, se fue Y por siempre murió Ya no va más conmigo